hola y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de flexi go continuando con el tutorial básico en esta oportunidad vamos a ver cómo utilizar los filtros preset o buscadores de lista predefinidos mi nombre es daniel lutz y esto es flexi go comenzamos los presets son buscadores predefinidos que permiten acceder con un solo clic a un conjunto de datos de una lista es una utilidad que mejora la experiencia de los usuarios a la hora de buscar la información del sistema evitando tener que hacer siempre los mismos filtros o hacer combinaciones complejas primero vamos a ver cómo utilizar esta herramienta cuando se añaden presets en nuestro toolbar de lista estándar aparece un nuevo desplegable ver resultados que nos permite acceder a ellos el ejemplo que estamos viendo es una lista de clientes hacemos un clic y se muestra la información pulsada en este caso estamos viendo los clientes que están en estado bloqueado además nos permite seguir filtrando sobre esta misma lista incrementando el filtro también podemos ver que aparece otra opción que es view all ver todo que esto lo que hace es quitar el filtro establecido por el preset que habíamos pulsado ahora vamos a ver cómo crear un preset que me muestre las ventas del mes y otro con las ventas realizadas a mis clientes entraremos en modo desarrollador en el panel de administración páginas y módulos y entramos en la opción de listas preestablecidas o list present le damos a crear nueva ponemos un nombre único que lo defina un título es el que saldrá en el listado indicamos el objeto opcionalmente tenemos para establecer un icono la clase del icono incluso la clase del título por si queremos resaltar el color el fondo etcétera y esta es la parte que más nos interesa lo que es el propio filtro que no es más que una sentencia sql de filtro lo que vendríamos a poner en el apartado web de una query en sql conviene probarlo directamente en sql para evitar errores inesperados en este caso os enseño cómo podría ser la consulta que monta flexio para la dicha lista tendremos que basarnos siempre en la tabla principal del objeto nos quedamos con el apartado web sin copiar esta palabra clave ahora crearemos otro con las ventas de mis clientes para este mes y veremos cómo queda este precio es muy similar al que acabamos de hacer así que lo clonaremos y le cambiaremos la clase al icono para que aparezca en verde luego sustituiremos el id empleado por una variable de contexto que indica el valor que relaciona al usuario con el empleado en nuestro caso es curren referencia vemos que aparecen los desplegables incluso podemos añadir más filtros si lo deseamos y con esto hemos llegado al final de este vídeo espero les haya gustado y de ser así ya saben un clic en la manita y otro en la campanita hasta la próxima